No importa en qué tipo de pelea estés, tienes que prepararte y entrenar para ganar. Soy Joey Gilbert, baxiler profesional y abogado. Estoy aquí para pelear por tu caso. Cuando estás tratando de recuperarte de un accidente automovilístico o herida, necesitas un equipo con experiencia que te represente fuertemente para conseguirte lo que tú te mereces. Llama hoy para una consulta gratis.